Hola muy buenas a todos estamos aquí con Yochiga jugando a la beta de Revolve y pues nada hacía tiempo ya que dije que quería subir el Revolve y he tenido oportunidad que me ha dejado un código nuestro señor Yochiga y pues eso estoy por probar al nuevo personaje que me han dado al Hyde este que tiene ancillamas y tal que lo he desbloqueado antes ¿Qué dices? ¿Has desbloqueado Hyde ya? Sí, bueno tampoco es muy difícil con que solamente subir a una estrella cada arma con el este ya lo tengo Pues está bastante interesante si me voy a pillar porque ya habrán seleccionado todos y de ventaja tu de ventaja que te sube espiar yo es que por ahora ¿Qué ventaja que se me recarga el 35% más rápido la mochila? La mochila ¿no? es que bueno yo tengo el 37 lo pasa es que lo de la altura me viene muy bien o al menos para el asalto para seguir pegándole hostias con esta electricidad pero claro no tengo la electricidad tengo el lanzallamas este extraño extrañísimo bueno habrá que probarlo lo bueno que tengo que me jode mucho cuando alguien es un monstruo y se queda apalancado yo que sé en un sitio que en la altura que tiene que tienes que ir a por ahí y entonces nada más que vienes te pego la piedra y te lanzo otra vez para el suelo y tengo yo ahora sí pues yo ahora tengo con este personaje tiene lo de las granadas al igual que tiene las minas el primero pues éste tiene unas granadas tóxicas así que si uno se pone a campear en un sitio le tiro una y tiene que seguir por cojones ahí pues ahora lo que me tengo que encargar como trampero que soy y es poner unas balizas sonoras por todo el mapa para que en cuanto pase el bicho sepamos dónde está es bastante igual el trampero yo por ahora lo he usado una o dos veces y me gusta bastante nada más que quita muy poco ah bueno pero es como al médico yo que sé que cada uno tiene su función el médico por ejemplo lo de marcar para hacer más daño y lo de tranquilizador y todo eso es una cheta o sea está bastante guapo a mí me gusta mucho lo único malo que tiene que estar mucho al tanto porque tienes que a la vez que curar a pegar todo los escudos tienen energía y también bueno gente pues allá vamos ponte el micro un poco más cerca si eso se está muy lejos lista para el salto bueno más preparados no vamos a estar y no hay nadie más cerca la cena esta la cambia no cada una de las partidas es un poco parecida porque no dicen siempre lo mismo eso sí esto está guapísimo lo del salto lo veo lo veo está allí a la izquierda a la izquierda nada vas a aterrizar mejor macho hasta que ha tardado poco hay un papu guagadeletra toda la plancha Ah, no se muy bien donde esta, pero bueno, sin combustible, a ver, maldito, ¿lo ves? ¿Estáis con él? ¿Con el monstruo? Casi, casi. No lo veo aún, pero los que sí. Es que a este se le había comido el pez este acuático que está en el lago. ¿Qué notas? Vale. Yo voy por esta parte porque parece que se ha podido ir por aquí. Me voy a seguir por ahí. Yo sé que lleva la mascota, ¿no? Era el trampero, ¿no? Vale, lo veo, ¿eh? ¿Sí? Sí. No, 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 no es él. Es que cuando veo siempre una cosa grande, creo que es él. Y es el otro grandote este que te da un bonus cuando lo matas. Sí, es verdad. Tío, muchas veces se confunde. Vale, pero creo que lo he visto, ¿eh? Sí. Voy a tirar un árbol. Sí, sí. Tengo que aprender a guardear siempre la fábrica esta porque siempre acaban pasando por aquí. Les gusta bastante. Sí, como es el centro del mapa y demás. No tengo ni idea por... Bueno, ya solo me queda una parte para guardear. Vale, creo que lo han visto. Vamos, la puta. Voy a ponerme el... Cuando salgan puntitos rojos es que lo han punteado. Sí, sí. Me encanta el lanzallamas este, ¿eh? Está roto. ¿Ha padecido haberlo? ¿Es aquella? No. Uy. Hombre, ha estado matando por aquí. No sé qué pasáramos ante nosotros. Vale. Todo guardiado. Vale, mira, está para atrás, está atrás. ¿Dónde? Ah, mira, ya lo veo. Está por allí. Estaba por la fábrica por la parte de arriba, cabrón. Las balizas están... Las balizas, eso está súper bien. ¿Capturado? ¿Dónde está? Vale, está allí. Sí, lo estoy viendo. ¡Lo capturé! ¡Ah, lo tengo! ¿O no? Está en la parte de arriba o abajo. Has escapado por un salto. Ha pegado un salto y se ha escapado, pero por un segundo. A ver, ¿por dónde está? Hay un buffo aquí. Sí, voy a cogerlo ahora. Tengo lo de la salud, pero... Por ahora el buffo que más me gusta, por lo menos para el principio, es lo de correr más. Sí, es de mola. Aunque hay un médico que te hace correr un punto. Que es el que viene con la repower. Macho, que no lo encontramos, ¿eh? Está por aquí. El problema es que está corriendo mucho. Lo veo. Está en esa que pide. Vale, sí. Lo estoy escuchando. Está tirando los árboles. ¿A qué se lo come esto? A ver si le puedes meter al campo de fuerza a este. Estoy falto. Vale, está ahí a 60 metros. ¿Cómo corre el cabrón, tío? O sea, no se para. ¿Ha comido algo? Qué macho. Qué macho. No paramos de correr. Lo único que hace es correr. Es que lo que hay que hacer es cortarle el paso. Como mantenerlo. Ya, pero como no lo encontramos. Una vez que ya que se le... Se le... Voy a ir por la parte de arriba, que no me fío. Que se meta y nos... De la vuelta es que este sitio es muy bueno. Pero una vez que yo fui monstruo es que te pones aquí. Das la vuelta y te vuelves para atrás y ya los pierdes. ¿Ya han matado a alguien? Pues... Ahí está ahí. Vale. Ya está bien. No sé si era... Eso es el monstruo, eh. Creo que era el del buco. Ah, lo ha matado ese bicho de ahí. Por eso. ¿En serio vamos a estar aquí medio año para encontrar al gilipollas este? A lo mejor da vueltas y viene aquí otra vez. Voy a ir por aquí a ver si lo encuentro. Aún no es ni nivel 2. Por aquí están las huellas. Ha ido para atrás otra vez, ¿ves? Nos ha dado otra vez. ¿Ves huellas? Sí. Voy a guardar también esta parte porque... Por aquí. Lo veo. ¿Dónde? Ah, hostia, ¿ves? Sí, sí, sí. Lo veo, lo veo. Está todo va por culo. Cortarle el paso, cortarle el paso. Aún no ha subido a nivel 2, ¿no? No. Si es que no para de correr, macho. Yo creo que le puedo cortar el paso por aquí. Vale, acaba de entrar en la fase 2. Está dentro de la base. Enciérralo, enciérralo, enciérralo. Estoy en ello. Vale, escucho. Está aquí dentro conmigo, eh. Vale, que te he cuidado de no ir solo. No, no, ya. Vamos a entrar en este sitio. Vale, ha evolucionado aquí. Pelear en un sitio cerrado es peligroso. Lo sé. ¡Hostia, aquí está! Me acaba de pillar. Me activa el escudo y ya está. YOLO. Mierda. No, macho, no para de dar vueltas. Si me pongo aquí. Cuidado, se ha ido. Va a pasar por aquí ahora. Cuidado. Vale. Voy a estar escondido. Vale, no, pero lo matamos. Va a venir a por mí. Y me queda poco para tener el escudo. Lo tengo que recargar. ¿Qué hace? ¿Por qué se ha quedado quieto? Ah, magia. Habrá dicho, voy a ser jodido. Hombre, es que de aquí no podía salir. Vale, no, ya ha muerto. Tanto dar por culo para reventarlo enseguida. Exacto. Es que me ha chocado con lo que... Me jode más la gente que corre y no hace nada. O sea, una cosa es que corras y caces y tal. Pero es que este no hacía casi nada. Ha tardado un montón. Vamos, pues nada. Otra partida. Aquí, después de la partida, después de terminar, te pone ahí como un mapa diciendo más o menos todo lo que ha pasado desde el principio a la partida, cuando hemos aparecido y el trayecto que ha ido haciendo el monstruo. Es para que veamos un poco. El cabrón, pues eso, no ha parado de huir. Ahí es lo que he dicho. Se ha metido por la parte de arriba para ganarnos caza. Ahí estamos más perdidos que la hostia. Ahí sí que se ha puesto a comer, eh. Y ahí es cuando ha evolucionado. Bueno, ahí lo hemos matado. Pues nada, vamos a echar otra partidita. Siiii. Perforación vital. Hay un mapa, no sé cuál es, que me gusta bastante. Que eso sí que es todo de noche. Es medio selva, está bastante bien. Bueno, ¿qué te vas a pillar en esta vez? ¿A qué personaje? ¿Al trampero? Es que los médicos ya me lo han cogido. Vale, pues... Yo voy a probar otra vez a Marco. No a Marco. No, a este. Ajay. Me ha gustado bastante lo del cañón automático. Creo que podemos reventar bastante. Y lo que me han dado ahora... Que era... Aumenta el daño producido un 7%. Ponte ese. Total, ese salto ahí a meter los postres. Sí, aunque lo del salto es que me encantan los 100%. No sé... Yo me lo puse de los primeros, pero ahora ya no sé cómo saltar tanto. ¿Cómo? Que me lo puse de los primeros buffos ese de saltar un 200% más, pero que ya no me acuerdo como cuánto se saltaba. Pues... Bastante ese se puede decir. Aunque si te pones ese buffo y luego hay un buffo que... 400% más tendrás un 600% de salto y eso tiene que ser. Es que todo el de 400% va a ser una... O sea, ya con esto... Escalas, pero... Vamos, cualquier cosa. O sea, el de 400% ya es... Mientras el monstruo está intentado dar caza, está todo rato pa 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 pa. Y que no lo acierta, ¿sabes? A los conejos. Venga, va. Conejos con ametrallos. Vamos a reventarles. Aquí huele a mierda. O sea, el otro día sí que me tocó... Ayer... Eh... Un tío que con el monstruo... Vamos, o sea... No sé... O sea, el cabrón no paraba de... O sea, iba... A modo sigilo, ¿vale? Sí, todo el rato, ¿no? Sí, porque... Normalmente cuando eres un monstruo... La mayoría de los monstruos van a toda hostia y eso, pero... Claro, muy pocos van en modo sigilo, entonces... Por mucho que eso... Si se quedan quietos en un sitio... Ya no ves las huellas. Ya, eso está claro. Aunque... Tampoco pueden comer mucho, ¿no? Ya, pero si se van a una zona... Y esperan a que paséis... Entonces luego se ponen a cazar más. Es lo que pasó hoy, ¿eh? Vale, a guardearlo todo. Este mapa... No creo que no juegue a este. Ah, vale, sí. Ahora que sí. Mola. Porque llueve. ¿Matamos a ese? No, no da bufos. Aunque si se pone farruco... Yo voy por aquí. Yo voy a guardearlo todo. Ahora vendré con vosotros. A lo mejor necesito ayuda. A ver. También viene bien matar a veces a un monstruo, para que no... Si, si, lo matamos ellos, él también se los come, ¿no? Están rodeando a los monos estos de la bruja... ...del este. Vale. Otro se está yendo para allá. Voy a ir a meterme yo por ahí. ¿Quién es el que pone lo de las balizas? Yo. Lo puedes ver pulsando tabula, Thor. Si, no, no. Siempre estoy con el mapa activo. Cuando estoy buscando al monstruo, porque es mejor. Veamos. A ver. Por ahora no veo nada. No, está claro. Ahora mismo estará en sigilo hasta que no lo guarde un poco todo... ...y lo veamos por ahí... ...haciendo algo. Vale. Se han movido los pájaros por allí. Ah, sí. ¡Lol! Está en la otra punta del puto macho. Está en... ...en la base, el cabrón. Estará en la base porque así es más... ...es que... ...lo que te he dicho en el anterior... ...esto que es más fácil por la base... ...de... ...despistaros por abajo y que se vaya por arriba y se vaya por el lado contrario. Pues sí, tío. Parece que va a ser que sí. Lo bueno es que están... La próxima vez guardearé la base primero, macho. Sí, no. Son cosas que tengo que aprender. A guardear primero la base. ¿Le están pegando ya? No, no. No, no. ¿Has visto aún? Cuando salga subidas, sí. Vale, está... ...está viniendo creo que hacia mi posición ya. Voy a guardar una parte que no está guardada. Voy a poner un ping. Yo lo escucho ya, eh. Ahí está. ¿Lo está escuchando venir? Voy a... ...intentar... Lo veo. ¡Hostia, es un Kraken! ¿Es el Kraken? Sí, tío. Mira, me ha pillado una planta. Me cago en su puta madre, macho. Ayuda. Me cago en la vida. ¿En serio? Un disparito de nada. No te ayuda a nadie. No. Ahora me tengo que... ...mejorar un poco la vida. Alguien está tirando bomba. Sí, me ha dado una en toda la cábola. Quizás estaba pegándole. El Kraken me encanta. O sea... ...no he visto aún el tercero ese que dices, pero... ...por ahora el Kraken de los que más me gustan. Ahí está. Vale, para atrás. Está yendo hacia atrás. Quiero tirar una granada de estas, para que se vaya un poco de esa zona. Me está jodiendo bastante. Medica debería curarte. Sí, no, no. No cura, eh. Sí, para atrás. ¿Dónde está? Creo que aquí. Buena cúpula. Pero me voy a escapar un poquito de la zona, A ver si no me revientan. Yo lo cazaré con el pinchaco. Mierda, es complicado. El ataque se que hace muy bien como funciona, porque es que es muy extraño, eh. Este te pones cerca de los enemigos y es como de área de efecto. Tío, mis... Ay, coño, es que no estaba equipado con el arpón, coño. Este lo cojo y no se escapa. Y es más difícil apuntar con el trampero, me he dado cuenta, eh. Ah, no, con el trampero, no, con el médico. Lo he cogido. Vale, 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 lo tenemos, lo tenemos. Es que se ha empañado ahí a por ti, eh. Sí. Realmente debería ir primero a por el médico. Escape. No, tengo que cogerlo de alguna manera. Mierda. Quería cogerlo con un arpón, pero no. Lo veo muy rápido. Lo veo que está por allá. Es que lo malo de ese cabrón es que por eso no conseguíamos las huellas, porque iba volando, no sabía que era el Kraken. Uff. Ahora sí que vas a tener que... Lo bueno es que va a estar por aquí, por esta zona. Bueno, al menos no es tan corto como para... para... para terminar ya el vídeo. A ver... Lo veo, lo veo. La médico podía curarnos, porque estamos algunos a... media vida, ¿sabes? Vale, hay huellas, ¿no? Es esta. Sí, son huellas. ¡Hostias! Otra planta, macho. Nunca las veo, eh. Yo te salvaré. Gracias. Me cuesta siempre ver las mismas plantas, tío. Sí, tío, son lo peor del puto juego. Un buffo. ¡Socorro! Espérate, que yo también estoy... Bueno, necesito ayuda yo también. Los pros, vamos. Matiopa. Matiopa, vamos. Pero llévame. Si nos curara la puta médica en vez de estar persiguiendo. Es que no cura nada, tío. ¡Qué mala! Report. Report, support. 200 metros, va. En la fase 2. ¡Uff! Velocidad de movimiento, chica. Ah, eso es lo que me gusta a mí. Ahora, ahora, ahora. Creo que para mí es el mejor buffo. Bueno, ahí da ampliación de daño y tal, pero para perseguir al monstruo es lo mejor. A ver, ¿dónde está el monstruo que está cerca? Es que encima corre mucho, me he dado cuenta el Kraken, eh. Pero eso, si una vez que lo capturé va a ser un poco débil. Yo ya lo escucho. Yo ya lo escucho. Lo he dado. Con un tranquilizante. A ver si llego a tiempo para meterle... Eres nuestro. Aquí está el Kraken, no? La habéis pillado, ¿no? Eh... Oh, ya voy a poner una maldita para saber dónde está. No puedes esconderte, man. Está en el cielo. Ahí arriba. No hay nada, no hay nada. Puede revivirle, tú o... Ya voy. No hay nada, no hay nada. Es como la que va por vosotros. Yo estoy disparando sin parar, tranquilo. Es que me gusta poner lo de veneno para que así no se acerque tanto a nosotros, ¿sabes? También, es verdad. Vale, ha subido por ahí. ¡Joder! ¿Qué pasa? Se mueve mucho. Vale, ahora se va a escapar, ¿eh? Porque a ver si le pone... ponerle una marca o algo. No pienso dejar que se escape. ¡Joder, macho! ¡Joder! Que nos suba a nivel 3. ¿Dónde está? ¡Ay, se nos ha ido por detrás! ¿En serio? Es que digo, he perdido sus huellas. ¡Ay, que parió el puto jetpack, macho! ¡Macho, lo estoy perdiendo todo el rato de vista, eh! ¡Ahí está! ¿Tienes otra vez el muro? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí, lo he visto! ¡Ayudita! Estoy en ello. Voy a morir. A ver si le puedes poner ya... Otro le ha muerto. ¡Oh! ¡Sí, cae! Va, la aparta de ahí. Creo que estoy muriéndome lejos. ¿Otro? ¿Tú también? ¡Claro! Te lo estoy diciendo. Es que ha muerto uno y luego otro... Estoy yendo pa... ¡Pua! No llego, eh! Si tú fueras como el Borderlands, a la mierda. No he llegado. Pues nada, encargaos de matar al bicho en vez de a... Yo es que he visto a uno muerto y creía que eras tú, ¿sabes? No, era otro, era... Es que ha muerto uno, luego ha muerto otro, y luego te ve a ti, digo, pero es el que hacéis. Va a subir a nivel 3, nos van a reventar la boca. Estaba haciendo super mal. ¡Uff! Es que ahora tenemos... Bueno, sí, tenemos unas cuantas balizas. ¡Ey! ¡Huellas! Aquí hay unas cuantas huellas. Se está burlando de esto, tío, está yendo por la parte de atrás. Es que... Las balizas están puestas o como hemos hecho se han ido. Eh, no, no, no. Están puestas, están puestas, tranquilo. Hay un escarabajo de duna. El escarabajo estas que me quedo yo a luchar contra él. No, no. ¡Como suban y muerto este cabrón! ¡Los tamper sí! No, si los pillare yo antes a ésto, ¿sabes? No, si los pillare yo antes a ésto, ¿sabes? Estar alimentando su cuerpo Serrano Tío, tu puto personaje es un Es gordísimo Es un puto tanque, macho Va a subir a nivel, la amiga está allá Bien, Baliza, bien Es que se va a poner a nivel La médica es que está más persiguiendo al monstruo Que curando al equipo Que coño El cangrejo, tío Da igual, reaparezco en la nave Pues, mira Sí, sí, es que estoy contigo por eso Pues miro mejor ¡Hija! Venga, vamos a despegar Me cago en la hostia Venga, venga Ya te digo yo que lo veo muy, muy difícil ganar La batalla final Si lo atrapamos ¡Marica, el último! ¡Huevones! ¡Oh, leones! ¿Estás luchando contra él? Algo me dice que... Sí, por estar pegando una buena hostia Sí, estás luchando contra él Nada más que llegues, echas la esta Vamos a ver si lo pillo Ahora giramos a la derecha Hay que irse a la derecha Lo veo pero aún no puedo estar seguro de... ¡Ahora! ¡Está fuera, enterradlo! ¿La has cerrado? ¿La has cerrado, no? Sí, sí, está ahí arriba ¿Por qué se ha quedado quieto? A lo mejor se le ha quedado bugueado Porque se ha quedado entremedia, ¿sabes? ¿Por qué le dé? No, no, a tomar por culo ¡Ya se mueve! ¡Cabula hostia! Vale, yo he muerto ¡Por tonto! ¡Dios mío, macho! ¡Hasta aquí! ¡Qué play televolver! Pues, Alan, nos vemos